Hola, bienvenidos a mi canal, en esta ocasión voy a hacer unas pupusas de papa, tengo 6 papas medianas hervidas, se cocinaron como en 30 minutos, ya están suaves, las voy a pelar y las voy a hacer puré, tengo la masa, harina para masa que tengo de esta, tengo aceite que voy a ocupar para freír la papa, tengo una cebolla y tengo tomates, luego les voy a mostrar el proceso como voy a freír la papa para que vean, nos vemos en un ratito. Aquí estoy preparando la cebolla, ya está doradita, entonces le voy a agregar tomate y lo voy a dejar cocinar muy bien para poder agregar la papa, acá le voy a poner 2 cubitos de sabor para que nos quede más rica. Aquí lo voy a dejar cocinar, le voy a poner un poco de sal y un poco de pimienta. Y aquí le voy a agregar un poquito de sal y le voy a poner pimienta. También al gusto, eso es al gusto porque cada persona tiene un paladar diferente, entonces a algunos les gusta salado, pero ahí lo vamos probando para saber la cantidad de sal y de pimienta. Aquí ya esto está listo para agregar la papa, así que la vamos a poner acá. Aquí ya le puse la pimienta que no le había puesto, y la vamos a mezclar bien, hasta que todos los sabores estén todos juntos. La cebolla y el tomate le dan un poco de sal. Y así lo tenemos ya listo y luego voy a preparar la masa para hacer las pupusas. Luego les voy a mostrar cómo nos van quedando. Aquí tengo dos tazas de harina para tortillas y le voy a agregar una taza y media de agua y lo voy a amasar. Y vamos a ver si necesita más agua, pues le agregamos un poquito más. Vamos a ver cómo nos queda, porque tiene que quedar suave, pero no tanto. Sí, pero miren aquí, a mi parecer le hace falta agua, así es que le voy a poner media taza más. Y luego les enseño cómo me queda. Aquí está la masa ya lista. Fueron dos tazas de harina y dos tazas y media de agua. La vamos a dejar reposar más o menos unos 15 minutos. Vean cómo nos tiene que quedar. Se forman muy bien las bolitas de masa. La vamos a dejar reposar por 15 minutos, porque así van a quedar más suavecitas las pupusas. Y aquí está la papa ya preparada con tomate y cebolla, pimienta y un poquito de sazonador. ¡Gracias! ¡Gracias! Así están quedando las pupusas de papa. Aquí tenemos estas ya. Y aquí están las pupusas de papa ya están terminadas y aquí servidas con el curtido. Para que vean cómo quedaron. ¡Gracias por ver el video!